Y ayer salieron a la luz unos videos donde se ven a dos integrantes del gabinete de la actual gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, así como una senadora de Morena, recibir dinero en efectivo. Otra vez videos donde se vea políticos, en este caso políticos cercanos a Laida Sanzores de Campeche, recibir dinero en efectivo y grandes cantidades. Vea usted las imágenes, esto lo reveló ayer Televisa en su noticiero de la noche. Y pues todo esto fue días antes de las elecciones estatales en donde resultó ganadora la actual gobernadora, la actual mandataria de este estado de Campeche, Laida Sanzores. El material, le decía, fue presentado ayer anoche por NMAS y vincula al actual secretario de Educación Pública de Campeche, Raúl Arón Pozos Lanz, al jefe de la oficina de la gobernadora, Armando Constantino Toledo, y a Rocío Abreu Artiñano, la senadora también por el estado de Campeche. Y ahí está claramente recibiendo dinero y en la misma oficina. Estas grabaciones provienen del circuito de vigilancia de la oficina adjunta de la Secretaría de Gobierno de Campeche, que está ubicada en el cuarto piso del Palacio Estatal. Así que bueno, pues ahora sí que el martes de Jaguar se le revirtió a Laida Sanzores y aquí están los videos ahora de su gente, por lo menos de la gente que tiene trabajando actualmente en su gobierno, recibiendo dinero en efectivo. En fin, ya habían publicado, ya se habían publicado otras conversaciones o supuestas conversaciones de Laida Sanzores con algunos de sus familiares y de sus integrantes del gabinete o del gobierno, donde se habla también de varios asuntos de corrupción, se habla de política, se habla de Ricardo Monreal, se habla de varios temas que han exhibido de alguna manera a Laida Sanzores, como lo que también es un poco lo que criticaba ahí Alejandro Moreno, sobre cómo se manejan en la política, que bueno, pues ya sabemos cómo se pintan ellos el cuerpo entero, pero Pulaida Sanzores al parecer también tiene sus cadáveres en el clóset o sus fantasmas en el clóset y ahí están además en video. ¡Gracias!